yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee hola gente como estan? somos Diggustin y hoy estamos con un nuevo video de reacción bueno vamos con Ulises Bueno,Rusharking, Big One, Mentiras, Crossover Número 3 el 3 se me mezcla con el 8 no, no es que me hacía ni... che, está bueno en los crossovers escuchamos uno o dos, no me acuerdo los dos, yo me acuerdo de uno bueno, que personajes y FMK creo que era pero muy bueno, la temática, el video se veía re bien y ese tema la re peó y aparte, todos hitazos todos hitazos vamos a ver, que onda pero eso solo son fake news y que no digan mentiras sobre los dos no sé por qué se meten entre tú y yo sé que también extrañas despertarte conmigo y hacer el amor y que no digan mentiras sobre los dos no sé por qué se meten entre tú y yo sé que también extrañas despertarte conmigo y hacer el amor hoy es 14 de febrero y sin querer mandé un te quiero es que sin vos no la estoy pasando bien y aunque algunos te dijeron que ahora solo fume veo y es verdad pero pensándote miénteme pero no me hagas sufrir que todavía te quiero aunque ya no me seguí miénteme pero decime que sí que vos no sos la misma desde que yo me fui y no te borré de mí extraño besarte bajo la luna y si estuvieras aquí quisiera tenerte tocar tu cintura y que no digan mentiras sobre los dos no sé por qué se meten entre tú y yo sé que también extrañas despertarte conmigo y hacer el amor y que no digan mentiras sobre los dos no sé por qué se meten entre tú y yo sé que también extrañas despertarte conmigo y hacer el amor me duele que pasemos solos otro frío invierno y de ti no me olvido cómo dejarte si te llevo conmigo nunca he podido arrancarte porque no te borré de mí extraño besarte bajo la luna y si estuvieras aquí quisiera tenerte tocar tu cintura y que no digan mentiras sobre los dos no sé por qué se meten entre tú y yo sé que también extrañas despertarte conmigo y hacer el amor y que no digan mentiras sobre los dos no sé por qué se meten entre tú y yo sé que también extrañas despertarte conmigo y hacer el amor Ulises de Córdoba Capital de Córdoba Muy bueno vos sabés que la semana pasada con Poli hicimos también te la va a pegar esto olvidate es que es un hitazo para meter en los boliches número uno en tendencia un millonario que locura ya hicimos la semana pasada también un cuarteto o sea está en alza bueno Ulises bueno todos saben quién es es más usó un pedacito de letra de un tema de Rodrigo muy bueno la verdad que de mazo me gusta el bajo que usaron en un momento cantaban como que cantaban separados los coros y dije loco como no juntan las voces y me cayó porque al final metieron los dos brillante me encanta lo que el video es en otro lugar está perfecto está bueno la misma temática pero la estructura es la misma sí tipo enfrentado digamos y en el medio Big One pero está eso tipo galpones sí me encanta porque estaban los micrófonos los cables saliendo conectados a la consola ahí de Big One y Big One conectado a nada o sea es hipólico o medio está todo con Bluetooth con Bluetooth es mímica pero es que es lo lleno me di cuenta de ese detalle pero nunca nunca lo hicimos ni lo volveremos a hacer no pero lo dije la va a pegar y bueno mira me cargo ya está número 1 tendencia pero aparte sí sí garpa muy bien los dos cantan muy bien son ahí con un puchito estuvo aquí sí sí pero aparte los dos tienen onda es divertido el tema y yo no los hubiera nunca los hubiera visto juntos digamos por eso está bueno así pero está bueno también que ya hemos visto a los palmera con un sí por eso está bueno que empiecen a cosas que no hubiéramos pensado gente que no hubiéramos pensado sí esas cosas están buenísimas también tiene una pavada capaz que por mi generación el tema de la estética vos una calavera lo primero que pensaba es metal black metal dead metal heavy que se yo y nada que ves un tipo de una calavera tocando este cuartito o sea está bueno hasta la estética que hay un cross over si no importa si sacando los estereotipos genial si está bueno la verdad que ya está es tendencia o sea no hay crítica que le pegue o sea ya está no no la verdad que me dejó shockeado muy buen tema muy buen tema y un ritmo que aparte no lo ves seguido no si es verdad pero bueno dijimos está en asa tal cual está en asa en asa así es bueno gente si les gustó ponganle like suscríbanse al canal campanita le voy a avisar los nuevos videos que vamos subiendo comenten lo que quieran y nos vemos la próxima exitos nos vemos en asa ¡Gracias!